Ese día que te vi supe que eras para mi Que yo estaría para ti de cualquier modo Te miré cerca de mi y tus ojos se enjaularon Dentro de este corazón enamorado Yo te quiero para mi, yo si te voy a querer Más que a nadie en este mundo extraordinario Anda vente junto a mi, yo te amo Pero muchísimo más que se va a estar Dale una oportunidad a este hombre Que quiera hacerte feliz con sus encantos Ya sabes que tu carita me trae loco Pero tienes a alguien más a tu lado Anda déjalo y ven a conformarme Que si no te tengo a ti no puedo amar a nadie más Porque mis sentimientos se han esperado Te suplico por favor déjame entrar a tu corazón Rodrigo Pérez El canelito Ojo tuyo mija Dale una oportunidad a este hombre Que quiera hacerte feliz con sus encantos Que quiera hacerte feliz con sus encantos Ya sabes que tu carita me trae loco Pero tienes a alguien más a tu lado Anda déjalo y ven a conformarme Que si no te tengo a ti no puedo amar a nadie más Que mis sentimientos se han esperado Te suplico por favor déjame entrar a tu corazón Te suplico por favor déjame entrar a tu corazón Te suplico por favor déjame entrar a tu corazón Te suplico por favor déjame entrar a tu corazón Te suplico por favor déjame entrar a tu corazón Te suplico por favor déjame entrar a tu corazón Te suplico por favor déjame entrar a tu corazón Te suplico por favor déjame entrar a tu corazón Te suplico por favor déjame entrar a tu corazón Te suplico por favor déjame entrar a tu corazón Gracias.